El exministro Carlos Paredes está aquí con nosotros para tratar de responder a algunas de las interrogantes que plantean estas acusaciones, estos testimonios que está trabajando el fiscal Juárez Atoche. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Bueno, la nota de Daniel Llovera da cuenta, lo más claramente posible, porque es un tema muy complejo, de cómo se supone que van llegando hacia usted. Y lo que hay que aclarar es la posición de Carlos García. Este señor Carlos García es nombrado como el eslabón por estos colaboradores, estos testigos, esta gente que declara como el eslabón que los empresarios querían dentro del ministerio para viabilizar su esquema de corrupción. Y usted lo nombra asesor. ¿Por qué nombra asesoras a este señor Carlos García? Bueno, la pregunta y me permite explicar algo importante. Hay una norma que está vigente en el MTC y en muchos ministerios, en el sentido que por procedimiento administrativo, la designación de estos asesores y de muchos otros puestos dentro del ministerio, se formalizan a través de designaciones firmadas a través de una resolución ministerial por el ministro a cargo. Este señor García, como es el caso de todos los demás asesores, no se tratan de gente de confianza o que yo haya conocido antes. A este señor García yo no lo conocía de nada antes, no era gente de mi confianza, y su resolución ministerial la firmé como firmé cientos de resoluciones ministeriales. A ver, entonces vamos a... Eso es algo importante que hay que... Es mucho más importante de lo que le puede... No, vamos a detenernos ahí. Sí. Es mucho más importante de lo que puede parecer, porque significa que la gente que asesora a los viceministros y a los ministros puede ser cualquier persona y el ministro ni siquiera sabe de dónde salió. Eso es lo que usted me está diciendo. Cuando una gestión se inicia, Sol, no te imaginas los cientos de currículums, los cientos de recomendaciones y propuestas que se reciben con la finalidad de renovar gente. Lo que yo hice cuando asumí la gestión es encontrar un equipo que estaba funcionando con una ejecución de gasto, una ejecución presupuestal buena y que queríamos mejorarla. No, pero a este señor lo nombró usted. No, no, no. No, no, pero permíteme contextualizar el tema. El nombramiento o la designación de este señor se hace como con muchos otros, sin que necesariamente sean gente de la confianza de quien firma la resolución. Eso es lo que me preocupa. Pero algo importante, Sol. ¿Cómo es posible que nombren asesor? Te voy a explicar cómo es posible. Los cargos de asesor, como el de este señor García en particular, son cargos que no tienen ninguna autoridad, ninguna capacidad de decisión sobre ninguna actividad operativa del ministerio y mucho menos sobre las contrataciones, sobre las licitaciones. Eso que me dice usted... Es un cargo absolutamente inocuo. Fíjese... Y ojo, y ojo, permíteme cerrar la idea. Este señor no tenía formalmente ninguna autoridad y tampoco se le asignó en la práctica ninguna autoridad. Bueno, a su hermano tampoco tenía ninguna autoridad, que yo sepa, pero eso no significa que no esté ahora acusado gravemente. No, no, pero veamos en la práctica si hizo algo o no hizo algo mi hermano. Vamos a tratar de hacer un diálogo. Vamos, vamos, vamos. Usted lo que me dice es que este señor, que es asesor de un viceministerio que usted nombró sin conocer, que podía ser un... Así es, así es. Como lo que parece ser un delincuente, porque forma parte de un esquema delictivo, parece, digo. Y el ministro nombra como asesor de un puesto tan alto una persona de la cual no sabe nada. Pero usted ha dicho otra cosa que también es importante. Dice que estas personas no tenían ningún manejo dentro del ministerio. Así es, así es. Perdóneme que le diga, pero eso que acaba usted de decir es probadamente falso. Bueno, yo te digo desde el punto de vista estrictamente legal. No, pero déjeme que le diga por qué para que usted pueda contestar. Claro que sí. Ya las revelaciones de los testigos han incluido corroboraciones que hablan de pagos, que hablan de empresas y hay otros colaboradores ya de las mismas empresas que han revelado que estos esquemas de corrupción sí existían. Así que, más allá de la participación de usted, es una verdad tan sólida como esta mesa que ese señor García sí tenía poder. A ver, desbrocemos esa idea, por favor, te lo suplico. Este señor García fue pedido por las empresas corruptas. Este señor García formalmente no tenía atribuciones, no tenía capacidad de decisión. Estamos hablando de realmente, no de formalmente. Este señor García, en la práctica, en los hechos, no fue empoderado por el ministro en gestión, que era mi persona. Nadie va a poder decir que yo le di atribuciones o yo le di algún tipo de empoderamiento. En la práctica le dio una resolución. No, no, es una designación que es un procedimiento administrativo. Para un nombramiento que no tiene capacidad de decisión, Sol. Que le permite entrar al piso donde se toman todas las decisiones. Pero nada más, pero nada más. ¿Le parece que eso es nada más? Porque hay otro tema, Sol, que también hay que subrayarlo para ser justos. Cada quien es responsable de sus actos. Yo designé a ese señor, pero yo no puedo ser responsable si ese señor comete un crimen. Por Dios, eso no es justo. No. Eso no es justo. Pero es que los crímenes aparentemente los ha cometido desde adentro del ministerio. Bueno, eso las investigaciones lo definirán. Y aquí yo quiero tocar... No cree que debería haber... Pero hay otro tema, Sol. No, le voy a hacer una pregunta teórica. ¿No cree que debería haber una responsabilidad del ministro que nombra a alguien? Responsabilidad política, porque responsabilidad legal de ninguna manera, Sol, sería imposible. Yo firmaba cientos de resoluciones ministeriales. Yo no podía conocer el detalle detrás de cada una de ellas. Material, humanamente, es imposible. El detalle no le estamos pidiendo... Bueno, en realidad... Y no estamos hablando de la designación de un director, de la designación de un viceministro. Pero sí se pide que una persona que firma... Cuidado, ubiquémonos en el contexto. Es un asesor sin competencia, sin integridad. Y ojo, y ojo, Sol. Por favor, déjeme preguntar. Tenemos que ubicarnos en un contexto. Usted está diciendo que ubiquémonos en el contexto. Hay un contexto que usted está pasando muy rápido. Y es que si usted firma algo, sí es responsable de lo que firma. Lamento si son cientos, lamento si son miles, pero justamente por eso algunas personas no aceptamos esos cargos. Yo no niego haber firmado una resolución designando a este señor. De lo que yo de ninguna manera me puedo hacer responsable es si es que este señor cometió actos criminales. La responsabilidad es individual. Y eso la investigación lo va a determinar. ¿Hay colaboradores eficaces? Sol, permíteme, permíteme, dentro de la respuesta hay que ubicarnos en un tema importantísimo. Todo este caso en donde se me imputa responsabilidad a mí y a mi hermano está basándose en las declaraciones de dos colaboradores eficaces. ¿Correcto? Dos colaboradores eficaces que de acuerdo a lo que ha salido publicado hoy día en el Diario de la República y ayer en redes, ya están identificados. ¿Qué casualidad? Se trata justamente de esos dos colaboradores eficaces, de dos amigos que se conocen de toda la vida. ¿Nosotros no hemos identificado a nadie como colaborador eficaz? No, 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 yo te estoy hablando de lo que ha trascendido. Pero no hablemos de lo que ha trascendido. No, pero perdón, perdóname, hay que ser justos, déjame dar esta idea que considero que es importantísima. Aquí no se trata de justicia. Estamos hablando de dos amigos que se conocen de toda la vida y que son los que se están corroborando entre sí. Cuando lleguemos a ese tema... Y sobre esa base se arma todo el caso. Señor... No me parece justo, Sol. Señor, la justicia determinará que cosa es justo y que cosa es injusto. Y espero que me des chance de poder hablar de este tema que considero que es muy importante. Le voy a dar la opción de contestar todas las preguntas que yo le haga, no las preguntas que le haga otro. Así que vamos a la siguiente pregunta. Dice usted que nombró a Carlos García sin saber quién era y Carlos García no tenía ningún poder. Y sin embargo, Carlos García dice que su hermano... Bueno, los colaboradores dicen que su hermano pidió el 5% de cada obra y que recibió aproximadamente 17 millones... Increíble. Sí. Increíble. Que los colaboradores dicen también que van a entregar corroboración documentaria de transferencias, pero que también se realizaron entregas en efectivo y dan la cuenta de estos hoteles donde ya se dijo en la nota que se ha reconocido la presencia de su hermano. Ok. Su hermano dice que no lo conoce, sin embargo. Lo que está claro, y lo han dicho en la nota y está en los medios periodísticos de estos últimos días, los dos colaboradores eficaces han reconocido que a sus empresas offshore y a sus empresas de fachada se han hecho transferencias de dinero. Lo han reconocido los dos colaboradores... Y dicen que de ese dinero se ha dado dinero a su hermano que pidió... Pero esa segunda parte no está probada. No tiene usted ningún... Son los dichos de los dos colaboradores, nada más. No tiene usted ningún temor de que logren probar porque ellos han dicho, y como parte del acuerdo de colaboración eficaz, existe un compromiso, porque si no, el acuerdo no es eficaz. No tengo temor. No tengo temor. Existe un compromiso de presentar corroboración documentaria o indiciaria que permita cruzar. En buena hora, en buena hora. Ahora, respondiendo a lo que me dices, no tengo ningún temor, porque la pregunta lógica que se cae de maduro es, si es que fuera verdad que tremenda cantidad de dinero hubiera sido entregada a mi hermano para que me lo dieran a mí, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué si el ministro no se involucra en absolutamente nada que tenga que ver con los procesos de licitación? Y no solo porque las normas lo digan, sino porque en la práctica, yo te garantizo, pongo mis manos al fuego por el sol, Sol, nadie va a poder decir que en mi condición de ministro me interesé, me inmiscuí, me involucré directa o indirectamente en algún proceso. ¿Y no será cambio de eso, señor ministro? Y si yo no lo hice, no, perdón, la ley lo ordena, Sol, si yo me hubiera inmiscuido hubiera cometido una ilegalidad. Y si no me va a dejar hacer la pregunta, no, no me está respondiendo, ¿cuál es la pregunta, señor? Si es que yo tenía algo que ver con eso. La pregunta ni siquiera es el hecho, así que no me diga que me está respondiendo. Te escucho, Sol. Y por favor, respeto a lo que es una estructura de una entrevista. Te escucho. Yo pregunto y usted responde. Te escucho. Y si va a venir a dar discurso, se acaba la entrevista. No, no, en absoluto, Sol. Yo creo que aquí el objetivo es que la opinión pública esté bien informada. Es muy extraño que estos colaboradores eficaces sean amigos de quien sean, digan cosas como que conocen a su hermano, como que Carlos García conoce a su hermano, después su hermano declara que no lo conoce y sin embargo cuando se hace la corroboración de llamadas telefónicas y están los números y esa corroboración ya se hizo, hay llamadas telefónicas entre su hermano y García. ¿Tendrán que dar una explicación? ¿Tendrán que dar una explicación? Que alguien te llame por teléfono a ti no significa que tú conoces o tienes relación con esa persona. No, pero... Pero su hermano ha negado que lo conoce. No me corresponde a mí dar explicación sobre eso, Sol. Por favor, entiende que a mí no me corresponde opinar acerca de lo que dos amigos de toda la vida, cómplices de un delito, dicen que ocurrió. No, 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 yo estoy diciendo que opine sobre lo que ha dicho su hermano. Su hermano ha dicho que no conoce a García y sin embargo se sabe que en el cruce de llamadas telefónicas existen llamadas telefónicas entre su hermano y García. ¿Queden la explicación de eso? Yo estoy seguro que debe haber una explicación. Lo que yo sí te puedo asegurar es que mi hermano a mí jamás me tocó un tema vinculado al MTC. Jamás me pidió hacer una gestión en el MTC o en cualquier otra entidad pública. Ni siquiera me visitó en sus instalaciones. ¿Usted nunca sospechó que había un esquema de corrupción en las empresas y en las licitaciones? ¿Nunca se dio cuenta que había un sobreprecio en todas las obras? Gracias por la pregunta. ¿Nunca se dio cuenta de que algo raro estaba sucediendo con todos los otorgamientos de Buena Pro? Porque la denuncia es así de grave. Lo que dice es que se repartieron todas las obras. Te voy a responder. Nunca me di cuenta porque en los tres años de gestión jamás recibí una denuncia o una queja de alguna irregularidad en alguna licitación. Jamás ningún postor perdedor que no estuviera en ese club que dicen que existe se quejó o planteó una denuncia, aunque sea oficiosa, denunciando que había una concertación. Por Dios, si es que hay empresas que se están quedando fuera de esa concertación... Y esto del principio, y esto del principio que le dicen... Es que ya me contestó que no, no, señor, no, señor, señor, de verdad yo no puedo entrevistar así. Me estás limitando. No, usted ya me contestó que no tenía ni idea, tengo que pasar a la siguiente pregunta. Sí, porque tenemos un tiempo limitado. ¿Tú eres la que dirige? Por favor, continúa. Tenemos un tiempo limitado y le he pedido respeto. Continúa. Cuando estos colaboradores dicen que se acercan a, primero, Sobé, en toda esta fila, con Carlos García, y que buscan acercarse a usted a través de su hermano, su hermano, dicen, le dijo a usted que tenía esta intención y usted mandó decir que de ninguna manera se quería meter en nada de la Constitución. ¿Eso también lo niega? Por supuesto. Por supuesto, Sol. En ningún momento mi hermano me ha tocado a mí algún tema vinculado al MTC y menos a ese señor García. Pero ni siquiera su hermano se acercó para advertirle que se había enterado de que había este grupo de empresas que querían... Pero ¿de qué me iba a advertir? ¿De qué me iba a advertir? Si lo que yo tengo entendido es que él tampoco acepta que esas reuniones se hayan producido. ¿Por qué me tenía que advertir de algo que no ocurrió? Es interesante. Sobre las reuniones y sobre las llamadas, sí hay evidencias. A su hermano se le ha visto en los hoteles... Perdóname, Sol, no es verdad. Perdóname discrepar. Y si me das dos segundos, te explico por qué no es verdad. No es verdad. Lo único que existe son los dichos de estos dos colaboradores... Es que los dichos vienen corroborados. Yo no tengo la corroboración. Te voy a responder que la única corroboración que existe es la que hay entre ellos. No, también el portero de uno de los hoteles, por ejemplo, ha reconocido a su hermano. El hecho que mi hermano haya podido alojarse en esos hoteles, como en muchos otros, porque él venía constantemente por trabajo a Lima, no significa que si esa parte es verdad, entonces si estuvo en ese hotel, por lo tanto, es verdad que recibió dinero de estos señores porque ellos lo dicen. Pero no aportan ninguna prueba que corrobore ese hecho. Por Dios. O sea, no es justo que se saque una conclusión a partir de una media verdad. ¿Está usted adelantando? Esa es una manipulación. No, es que no hay ninguna manipulación. Yo le estoy haciendo una pregunta... Sobre la base de lo que conocemos. Sobre la base de lo que conocemos, pero usted no puede asegurar que no han aportado ninguna corroboración, porque ni usted ni yo hemos visto el cuaderno. Y lo que sí sabemos es que legalmente han salido varias cosas, pero ni usted ni yo, espero, hemos visto los cuadernos. No, no, no. Estamos hablando en base a lo que se conoce. Y una cosa que se conoce es que de acuerdo a ley, los colaboradores eficaces, para que sean aprobados sus acuerdos y para que sean válidos y sigan con los beneficios que obtienen, tienen que aportar pruebas que validen lo que dicen. Entonces, su posición hasta ahora simplemente es, estos señores son amigos y mienten. Sí, pero... Es una lista de empresas que han declarado haber dado coimas. A estos señores, a los colaboradores eficaces que tenían sus empresas offshore y sus empresas de fachada. Sí, pero... Eso es lo que ha salido publicado en medios. Pero estos señores, dentro de su teoría de la gente que no tiene poder y que no tiene capacidad de decisión, estos señores son más nadie todavía que el asesor que usted nombró. No, 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 no confundamos a la gente. No, no confundamos, es lo que le pido a usted. El tema central es que estos dos colaboradores dicen que le han entregado dinero a mi hermano para que me lo dé. Y ese hecho de entregar dinero no lo han probado ni lo han corroborado con nada. A partir de los documentos, en base a los cuales tú armas este reportaje y yo vengo a aclarar, no existe ninguna prueba, no existe ninguna evidencia, ninguna corroboración de que esa entrega de dinero haya existido. Esa es la verdad en base a lo que se conoce hoy día. Decir lo contrario sería irresponsable y no me parece justo este sol. Dígame una cosa, creo que si no nos vamos a entrampar. El argumento de usted es que estos dos señores son amigos y que todo lo que dicen es mentira y el argumento de la fiscalía es que lo que dicen estos señores está corroborado y de hecho ya se sabe que el esquema de corrupción existía. Y la pregunta que le vuelvo a hacer una sola vez antes de pasar al tema de su patrimonio es, todo esto sucedió debajo de, diría debajo de sus narices pero espero que no lo ofenda la expresión, todo esto sucedió en su periodo, todo esto sucedió mientras usted era el responsable de los transportes y las comunicaciones en nuestro país. Y usted sigue pensando que no es responsable de nada, usted que nombró a los asesores que no conocía, usted que tuvo tres años en ese cargo mientras toda esta gente robaba 250 millones de dólares de todos los peruanos, que encima seguimos sin camino. Dicen de soles, no de dólares. Perdón, de soles. Pero igual es una cantidad que para nosotros los normales... Sol, 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 a mí me indigna, me indigna lo que se ha conocido. ¿Hubo tres años para indignarse, señor? En tres años nadie, ni la Contraloría que tiene el órgano de control en el ministerio, ni la OCE, ni la gente de Provia, nadie me informó de que hubiera alguna irregularidad. Ningún postor que se sintiera perjudicado por no ser parte de esa repartija se quejó de ninguna forma. El ministro no está... Cuando usted me dice que nadie se quejó yo no lo dudo, ¿de qué se iban a quejar si todos estaban recibiendo? No, 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 perdón. ¿Acaso en el Perú solamente hay 10, 12 o 15 constructoras? Por Dios, se supone que había constructoras que no se beneficiaban de esta supuesta repartija. ¿Y por qué nadie se quejaba? ¿Por qué nunca llegó a mi conocimiento alguna denuncia? Pero esos son los hechos. Y si los hechos son que sí sabía usted y que no hacía nada... No, no, estás especulando y es una falta de respeto, Sol. No, yo no estoy especulando. Estás insinuando algo que no es verdad. Usted lo acaba de decir. No, 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 no. Señor exministro, usted lo acaba de decir que es raro que en tres años nadie le haya dicho eso nada. Nadie, nadie, nadie. No existe ninguna evidencia de que alguien lo haya dicho. No, te lo aseguro. Déjame, déjame, por favor, dos segundos. Parece fácil ser ministro, ¿no? No, no, justamente eso es lo que te quiero aclarar. Porque tú estás insinuando... No, yo no lo parece. Porque no hay que saber a quién se nombra de asesor, no hay que darse cuenta de lo que pasa en el ministerio. Estoy insinuando algo gravísimo, por supuesto. No, no, no. Lo estoy diciendo. Aparte has dicho que esto ha pasado por mis narices, como si yo hubiera ido a dormir durante tres años al ministerio. Por eso le estoy preguntando. Y que yo debería haber estado inmiscuido en las licitaciones al detalle como para poder haber hecho algo. Y eso no es justo, Sol. En primer lugar, hay autonomías... Señor, lo que no es justo es que a los peruanos les hayan robado esto, por favor. No, 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 no. Esas son frases efectistas. Exacto. Y acá, lo justo, lo justo. La frase de lo justo es usted. Y usted mismo dice que son frases efectistas. Lo correcto. Saquemos esa frase. Lo correcto es que quien ha cometido un acto irregular asuma su responsabilidad. Y lo correcto es que... En el ministerio, en el ministerio, el único frente que teníamos que enfrentar no eran solamente las carreteras. El MTC era mucho más que solamente carreteras. Pero usted se enorgullecía de las carreteras. Pero por supuesto, los resultados que podíamos exhibir. Y no solo de eso, sino de puertos, aeropuertos, telefonía, cable, celular, etc. Hablemos de su patrimonio, señor. Todo eso generaba que las 24 horas del día no fueran suficientes, Sol. Hablemos de su patrimonio, señor. Y el ministro no puede estar en el detalle operativo. No lo ha estado. Nadie va a poder decir que yo alguna vez me involucré en esos temas. Por lo tanto, si yo no tenía nada que ver con eso, a cuenta de que iban a darle cantidades enormes de dinero a mi hermano para que me los dé a mí. Exacto. No, es ilógico. Acá hay una explicación y con eso termino la idea, Sol. Estos señores, los dos colaboradores que se están corroborando entre sí, lo que pretenden con estos hechos, con estas declaraciones, sin pruebas, es librarse de la cárcel, que ya lo han logrado, y además librarse de devolver ese dinero ilícitamente obtenido. Pero, perdóneme que le diga, perdóneme que le diga, señor. Están distrayendo la atención para ellos no asumir su responsabilidad. Lo que está diciendo usted no es verdadero, porque si ellos no aportan ninguna prueba, no se van a librar de nada. Bueno, ojalá. Yo confío en la justicia, Sol. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que lo estén haciendo. La desesperación por librarse de la prisión preventiva y para no tener que dar cuenta de ese dinero. Porque ya han reconocido que lo han recibido en sus empresas, Sol. Pero si no aportan nada, no se van a librar de nada. Y en sus empresas, lo han reconocido. Usted se compró un departamento que llama la atención, porque evidentemente cuando usted se ha investigado, se va a investigar esto. Por supuesto. En el año 2013 usted se compró un departamento en una zona de Lima bastante cara. No hay más caras, hay mucho más caras. Sí, puede haber más caras, sí, probablemente. ¿Cuánto mide su departamento? No sé cuánto mide. No sé cuánto mide exactamente en este momento la que en 10 metros cuadrados, 300, 350, 380, no lo tengo en la cabeza. Pero sí, pero respecto a eso, respecto a eso... Porque nos han dicho que mide más de 400 metros. Perdón, los duples en el segundo piso se construye solamente una parte y el resto es terraza para cumplir con las normas de construcción. O sea, lo de duplex suena mucho más de lo que en realidad es. Pero lo relevante, Sol, lo relevante... La información que hemos recibido entonces es mentira porque nos dicen que mide 700 metros. Quiero hablarte de esa información. Quiero hablarte de esa información que a mí me ha dolido en el alma porque salió en un medio en donde indicaban algo que ustedes ya lo han corregido y lo reconozco, y es que yo había pagado ese departamento la mitad en efectivo. Así lo estaban afirmando en un titular, como si yo hubiera ido con un costal de dinero a pagar y la otra mitad con un crédito hipotecario. Cuando la verdad verificable, y lo voy a demostrar cuando se me investigue, porque estoy seguro que todo va a estar en regla, la verdad verificable es que esa mitad que yo pago la pago con los ahorros existentes antes de ser ministro, ahorros bancarizados, y la otra mitad con un crédito hipotecario que hasta ahora sigo pagando. Y ahorros existentes antes de ser ministro... ¿Se acuerda usted cuánto ha pagado? Lo dicen en la nota, pero yo quisiera saber... Son como 200 y pico mil dólares, la mitad, 200 y pico mil dólares con los ahorros previos a ser ministro y 200 y pico mil con el crédito hipotecario. ¿Usted pensó que le íbamos a preguntar esto? No, 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 por supuesto que no. Pero lo que yo sí te quería decir respecto a ese tema, que a mí me había indignado mucho esa mención, porque maldiciosamente dan a entender que yo hubiera hecho ese patrimonio... No hable mal de otros medios y menos hable mal de otros medios, porque después llaman para que se rectifique y yo no he hablado mal de nadie. Ok. No utilice ese espacio para hablar de otros medios. A mí sí me parece malicioso. Hablen conmigo respecto a lo que... Nosotros no hacemos nada malicioso. Entonces... No, 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 no lo he dicho. No lo he dicho, Sol. No lo he dicho. No lo he dicho. Al contrario. He reconocido que han sido más precisos en la nota. Pero me parece un poco extraño que, siendo tan lógico que le fuéramos a preguntar sobre su patrimonio, ni siquiera recuerde de qué tamaño su departamento. Bueno, Sol, fueran 300 o 400 metros o 500 metros... No, es que dicen que son 700 metros. De lo que se trata es que ese departamento costó 580 mil dólares, ¿no es cierto? Exacto, de eso se trata. La mitad de los cuales se pagan con ahorros bancarizados existentes antes de ser ministro y la otra mitad con crédito hipotecario. Y lo que se paga con ahorros preexistentes a mi gestión de ministro no aparece del aire, Sol. Yo tengo 30 años de actividad privada previa a ser ministro. Y son 30 años donde yo he dirigido empresas comerciales, industriales y financieras con relativo éxito. Sus respuestas son tan largas que siempre se pierde de la pregunta. No me dejas terminar de responder. No, sí me respondió. Por favor, deje de repetir que no lo dejo terminar, porque no solo terminó, sino que ya se fue a otra cosa que no le preguntaba. No, no, no. Estamos hablando del patrimonio. No. ¿De dónde sale mi patrimonio? ¿Qué es lo relevante? No, yo no... No. ¿Eso no es lo relevante, Sol? Yo no le pregunto. ¿Lo relevante es cuántos metros tiene? La que decide qué es lo relevante soy yo. ¿Cuántos metros tiene? Porque yo estoy haciendo la entrevista. Pensé que lo relevante era de dónde salía el dinero de mi patrimonio. Cuando usted es el entrevistador, usted decide que es relevante. Perdóname. Lo relevante es lo siguiente para mí. Usted tiene un departamento que no sabe cuánto mide y que mi información es que mide 700 metros cuadrados. Eso es lo relevante. Le voy a explicar por qué. A ver. Porque usted dice que costó 580 mil. Ese no es el valor del metro en la zona. Bueno, estás especulando. No, yo no estoy especulando. Eso es el mercado, señor. Estás especulando. Bueno, yo no soy experto en bienes raíces. Entonces, lo que yo te puedo asegurar es que lo que se pagó por ese departamento proviene del resultado de 30 años de actividad. Es que yo no le he preguntado todavía de dónde proviene. Yo solo le estoy preguntando. Pero eso es lo relevante. Pero por Dios. O sea, perdóname, discrepamos de lo que es relevante. Perdóname. Nuevamente, le digo, sí. Perdóname. Su papel no es decirme lo que es relevante. Ok. Su papel sería saber cuánto mide su departamento. Vengo con la mejor... Su papel debería ser saber cuánto mide su departamento. Bueno. ¿O no? Si eso es para ti lo relevante, lo respeto. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Perdóname. No tengo que estar de acuerdo con tu criterio de decidir qué es lo relevante. No le parece extraño pagar. Si es que hubiera... Tenemos que especular porque usted no me ha dicho cuánto mide el departamento. Pero si es que usted hubiera pagado un valor cercano a la mitad del precio de mercado y le hubiera comprado el departamento a una empresa vinculada de alguna manera, como ha hecho ver el reportaje, a algunas personas que han estado vinculadas a Santa Álexis y a otras cosas. Dios mío. ¿No le parecería extraño haber comprado un departamento a la mitad del precio de mercado? Tú estás llegando a una conclusión... No, le estoy haciendo una pregunta. Maliciosa y maliciosa. No estoy llegando a ninguna conclusión. Está sacando una conclusión que no me parece correcta. Si supiera cuánto mide el departamento, podríamos especular menos. Bueno, eso es lo que voy a... Estoy verificando justamente cuánto es lo que mide para satisfacer tu curiosidad. ¿No? Gracias. Acá dice primer nivel, un área construida de 256 metros cuadrados. Segundo nivel, un área construida de 95 metros cuadrados. Redondemos a 100, son 356 metros cuadrados construidos. Lo estoy leyendo de la escritura. Gracias. Se hubiera borrado todas las preguntas y me hubiera dado... Porque no me parecía relevante. Es que las preguntas... No me parecía relevante, Sol, por Dios. Ese departamento en el edificio de Camacho es el departamento que usted compró en 580 mil dólares. Está resaltado, Sol. Perfecto. No pensarás que te voy a tener un documento distinto... Muchas gracias. ...de algún otro departamento. Esta es la pregunta que le estábamos haciendo. Bueno, para que te des cuenta que tiene una explicación y donde lo relevante es que este patrimonio se construye después de 30 años de romperse el lomo estudiando y trabajando para tener lo que tengo. Y ahora lo cuestionan de mala fe y capciosamente. No ustedes. No, por eso nosotros decimos las preguntas relevantes. Y lo agradezco. Relevantes. No ustedes. Si no, notas previas. Tú me dices que no critica a otros medios, pero lo tengo que hacer. No hable de otros medios. Porque eso de decir en efectivo, dando a entender que uno lo lleva en costales, por Dios, eso es mala leche. ¿Tiene usted alguna otra propiedad aparte de esto? Claro. ¿Qué otra propiedad tiene? Yo he trabajado 30 años antes, Sol. Tengo una casa en Arequipa, que la tengo alquilada, que es donde vivíamos antes. Claro que tengo otras propiedades. Y por supuesto que voy a estar llano a que la Fiscalía, el Ministerio Público, las investigue y verifiquen que todo esté en orden. Les voy a dar todas las facilidades. Aparte de la casa en Arequipa, ¿tiene usted todas las propiedades? Vehículos, una casa de playa, nada más. Eso es todo. O sea, tampoco es un patrimonio enorme. El patrimonio de su hermano. Él también trabajó 30 años y también tiene cómo justificar todo su patrimonio. Porque también se habla de que ha comprado terrenos importantes. Lo van a investigar y ahí se va a verificar. Una casa de campo. Ahí se va a verificar. Ahí se va a verificar, Sol. Toda esa malicia que le están dando a ese tema se va a poder comprobar si tiene sustento o no. Yo estoy seguro que lo tiene. Definitivamente corresponde a quien afirma probar y tendrán que corroborar los dichos de los colaboradores. Algo que yo sé, porque lo han mostrado en el reportaje. Con eso terminamos. Y con eso terminamos. Han mostrado un edificio que se suena espectacular en las oficinas de mi hermano. Él me ha comentado y eso lo puede demostrar. Todo se ha comprado bancarizado. Hay créditos hipotecarios que lo sigue pagando hasta ahora con el sudor de su frente. Y ahora más aún después de todo este problemón que va a tener que enfrentar un costo reputacional tremendo que ojalá pueda salir bien librado. Pero bueno, así es. Cuando uno está en la función pública, tiene que someterse a estos escrutinios. Yo no me corro. Le daré todas las facilidades al Ministerio Público para que investiguen todo lo pertinente. Yo estoy en la seguridad que no he cometido ninguna ilegalidad. Y que los dichos de estos dos colaboradores, hasta ahora, en lo relevante, que es haber entregado dinero a mi hermano para que me lo dé a mí, no lo han probado, no lo han corroborado y no lo van a hacer porque nunca ocurrieron esos hechos. Tengo la certeza. Nos queda claro que esa es su posición. Muchas gracias por haber aceptado la entidad. Gracias, Sol. Buenas noches.